El calendario es uno de los bloques más relevantes. Ofrece a los estudiantes una visión organizada de las fechas y plazos importantes para el seguimiento de la asignatura. Exámenes, entrega de trabajos, comienzo del tema... Cada vez que se crea una actividad con fecha de finalización o de cierre, se añade automáticamente un evento en el calendario adaptado a cada recurso. Para añadir un nuevo evento en una asignatura, puedes hacer clic sobre Ir a Calendario, que encontrarás en el bloque Eventos próximos, o pinchando en el nombre del mes. Esta ventana nos proporciona distintas funcionalidades. En el desplegable Vista manual detallada para, te indica la asignatura en la que estás. Para añadir un nuevo evento que indique la fecha en la que comienza un tema, hay que pulsar en el botón Nuevo evento y aparece una ventana. Para incluir toda la información, pinchamos en Ver más. En título del evento ponemos, por ejemplo, Comienzo del tema 1. A continuación, seleccionamos la fecha en la que comienza el tema. En Tipo de evento, debes seleccionar Curso, para que los estudiantes puedan ver la información. Puedes añadir más información en el apartado Descripción. En el apartado Duración, puedes indicar la duración del evento para que aparezcan los días marcados en el calendario, y en Eventos repetidos, puedes especificar si quieres que el evento se repita semanalmente. En este caso, como se trata de una entrada para indicar la fecha en la que comienza un tema, dejamos las opciones que aparecen por defecto. Podemos modificar cualquier tipo de evento en el calendario, pinchando en el mismo y arrastrándolo hasta el día previsto. Para configurar las preferencias visuales del calendario, como por ejemplo, el formato de hora, el número máximo de eventos próximos y el plazo de comienzo de los mismos, puedes acceder al enlace Preferencias que tienes disponible en tu perfil de usuario. A continuación, pulsamos en Preferencias del calendario. Podemos modificar El formato de hora Se aconseja dejar la configuración por defecto El primer día de la semana El número máximo de eventos que se mostrarán en el bloque de eventos próximos Y con cuánta antelación nos alertará el sistema a través del bloque de eventos próximos de que se acerca una fecha importante.